¡Pues no hay nada! ¡Pues no hay nada! ¡Pues no hay nada! A ver, 200 balas tenemos ¡Vamos a cargar! Vamos a cargar acá Y tal vez se habrán ido a la extracción No, pero si salimos en todo el puto barco ¡Vamos! ¡Nos matamos! 36 segundos ¡Opa! ¡Guarda! ¡Ahí están! ¡Están! ¡Están! ¿Dónde? Cuando escucharon la extracción Se la están dando ahí contra... ¡Ahí está! ¡Ahí vino! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Por dónde entramos! ¡Por dónde entramos! ¡Sí! ¡Para la izquierda! ¡Vamos acá! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Ah! ¡Yo ya estoy! ¡Uh! ¡Estoy bien le falta! ¡4! ¡Catorce y medio! ¡Ya estamos! ¡Oh! ¡Vienen desde pit! ¡Venganse para acá! ¡Listos, listos! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Elios! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí vienen dos! ¡Epa! ¡Ojo! 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 ¡Uy! ¡Me la pusieron! ¡Pero de una me la pusieron! ¡La concha en su madre, boludo! ¡Muy fuerte, fútbol! ¡Ahí está! ¡Cae uno! ¡Trope! ¡Trope cae! ¡Ahí, hijo de puta! Bien, bien, bien Que se lo den de atrás también, de atrás ¡Ahí cae, ahí cae! ¡Tiro! ¡Hay otro más! ¡Ahí! Para que no nos hagamos renegados A ver si si cae alguno, boludo ¡Oh, guarda, guarda! ¡Se lleno de gente! ¡Hijo de puta! ¡Borre que hay una banda, boludo! ¡Cuidado! ¡Nos vamos a bajar, boludo! ¡Nos vamos a renegados nosotros! ¡Siguiendo! ¡Guarda, bolete agu, bolete agu! ¡Nos vamos a renegados nosotros! ¡No! ¡No quiero que los tiren estos putos! ¡Los perran en la vida, bol! ¡No! ¡Me mato el hijo de puta! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Un escopetero, un escopetero! ¡Me va a matar otra vez! ¡Uff! ¡Dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡No lo puedo matar, ese hijo de puta! ¡No! ¡Coder de la concha, tu madre! ¡Aca viene un flaco! ¡Para! 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 ¡Baje! ¡Para! ¡Dónde esta! ¡Beli! ¡Aquí va chavo! ¡Acá! ¡Me cayó! ¡Uy guarda! ¡guarda! ¡guarda! ¡Que hay cuatro o tres! Venga, 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 sale una banda, venga Vamos abajo Bueno dale, abajo, abajo Ajo, 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 ajo Ajo, ajo Que culia Para el otro lado Para, para, para Aquí quedo Uy, bueno Vamos, vamos Ahí tiré, ahí tiré, pase por ahí Ahí tiró Uy Escapemos Eran como cuatro Si, boludo Jaja, el flaco Cuatro más Uy, apareció uno acá Corre, corre, corre Sigan, 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 sigan Que puse torreta, sigan que puse torreta Que nos pare Jajaja Jajaja Que carajos tienen los pibos Ustedes, culiao Uy, guarda con estos que son duros Guarda, guarda con estos que son duros, eh Guarda, guarda con estos que son duros, eh Si Tengo, tengo para mí Tengo, 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 tengo Vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Uy, la concha De la madre Cara, te pegan los jugadores, los Cosos, si no, no se, no se, te frena el tiempo Jajaja Jajaja, corre Corre La pistolita Jajaja Bien, bien Seis mil, vamo Vamo Ahí vienen, ahí vienen Guarda, eh Guarda, que vienen, eh 30 segundos, culiao Guarda, que vienen Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre vos Corre vos Corre vos Corre vos Corre vos Corre vos Corre nada más No se me venga ahí el frente No hay uno, hay uno, hay uno que está ahí, ahí está, está yendo Guarda Dos, uno Listo, listo Bien, bien, bien Está ahí el guacho solo, eh Se tiró vida, guarda Se lo caen a balazos, se lo caen a balazos Se lo caen a balazos Se lo caen a balazos Ah, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue Acá, 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 acá Acá ¿Dónde está? Cayó Chao Bien, bien, bien Vamo, para allá, cuando estábamos corriendo antes Dos, tres A ese lo hemos matado como diez veces ha, Que vez, caballo Una escoba estamos mandando Uy, que pasa Doni No nye, Tishin Tishin ¿Vienen? Alta casería, bucho, no me dan un brazo No perdonamos a nadie, todos mueren Es que no pare Que se mueve, cago ¿Ese está cerrado? No, no, está cerrado Uy ¿Y acá está cerrado? Oh vienen, ahí vienen atrás Estamos encerrados, venga por acá Vamos a apostarnos Acá, acá, acá Guarda, guarda que se están disparando Están pegando Ahí je vida, ahí je vida, vamos Saca ahí, culeo La concha La concha Antes hay que tirarlo antes Corre Le tiré unas bombas Venga, vamos, vamos, vamos Si, si, si Le vamos a hacer la vuelta del perro Si Después vienen de adelante Y... Por todos los agujeros Son una banda Son una banda los que van, va otro grupo más Si A mi me la están pegando pero no No me sacan, sino que me frenan el tiempo Yo tengo un minuto y medio Que se lo venga de frente Lo va a tostar Pero sabe como Me deja negro, boludo Eh, otra vez 89 ¿Cómo puede ser? Eh, boludo Si no, me decíamos 70 Si ¿Qué pasó? No sé Guarda que pueden venir por enfrente ¿Eh? ¿Nahora para la derecha? ¿O para donde vamos? Si, si, vamos a la derecha Vamos para más a la derecha Donde está la caja y seguimos por ahí En vez de seguir por donde salimos siempre Eh... Acá, por acá Si Y seguimos Por la caja de cebo Si, por la caja No, no, no Porque saben que la Que la única salida es Oh, ahí están Y nos quedan No, 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 están ahí ¿Dónde? Atrás mío Oh, me hicieron pija Me mato yo, puto no Oh, me mataron No, venían Ahí vienen dos Guarda No, me mataron, me mataron No, doblé para el otro lado Y los vi de frente Y... Cuando quise correr Ya no, no Oh, van como cuatro o cinco ¿Y los echó? Uy, cayó Cayó, cayó Uy, cayó ¿Los dos? No, no, no Sigo yo, sigo Ahí está ¿Dónde está? Ahí está Nada, van a poner una caja soltera Nada No, me están tirando Me están tirando Me están tirando Está en el dos Sí No puedo correr tan rápido, boludo Si le llegábamos Eh, boludo Su afiliación a The Division fue rechazada Ahora está marcado como deshonesto Ah... No sigas renegado, no sigas renegado Si me matan, me matan, chaval Puedes pasar para tu izquierda me parece o no Sí Para la plaza Te marco donde está la plaza Sí, 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 sí Gracias, gracias Sí Ah, detrás Te marco una sala... Uh, una sala segura te marco O el subte Te marco el subte ahí Dale El subte de la plaza Ahora está marcado como deshonesto Si Bueno, eso es un temer Van a recontradar Ahora su equipo está designado como deshonesto En estos momentos son lo que quiero obtener eh... Aha, está bem Electronica buena Ahora se le identifica como deshonesto Alerta, un miembro del equipo rechazó la afiliación de division ¿Qué pasó? No, no Bajá, 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 bajá Sí, 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 ahora está bien No, 87 estoy loco, pero ¿cómo es? ¿Dónde estás? No, si no bate a más nadie Si no bate a más nadie No, me trae No, ahí no, ahí un Sí, ahí está el Ah, sí, me está andando No Ah, la concha, la madre Bueno, pero le va a costar un huevo No salga por ahí, Chapo, no salga Sí, ahí está, está salida a hacer Oh, ya no tengo más espacio, la puta madre Ahí cae, Chapo, ahí cae, ahí cae, date vuelta y cae Es que le hago frente, decimos No, 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 me la voy a poner Sí, sí, yo le estaba tirando de atrás, boludo Ah, la concha de atrás, ¿qué haces? Ah, la concha es malo Mira, la concha es malo Mira, la concha es malo Mira, la concha es malo Yeah, la concha es malo Guarda atrás, guarda atrás Ay, va a tirar la especial, boludo le costó un huevo corrieron todo el mapa que culiao bueno muchachos yo voy a parar un ratito porque si no acá me van a echar la mierda yo tengo que ir a comprar comida o algo porque yo me voy a morir bueno subí a comer algo manden un mensaje yo ahora en 45, en una hora vuelvo dale, nos vemos en un rato dale muchachos advertencia un agente abandono el equipo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.